Ya se dijo en mil canciones que lindo es ser mexicano Y yo estoy más orgulloso porque soy un pomelor Toma salvo de mi patria y extrañar los chicharrones Y los tacos de carnitas, nene, pila y corazón Esas ricas quesadillas o de flor de calabaza Busque la coche, papas, esos echaditas del pomal Y esas otras doradillas de pancitas, rajas, queso Que nomás de recordarlas ya hasta quiero echarle sal Que me dicen del menudo, del pozole y de la birria Adornados con cebolla, con su orégano y limón Harto chile molidito y un jarrote de tepache Y después sus frijolitos aguaditos y ensasos En las bodas y bautitos y en panqueches de mi tierra Sirven un caldo de pollo y el indispensable arroz Y esto sigue un rico plato del mejor mole poblano Después unos refritos y un curado de melón ¡Suscríbete! al mercado para echar bajo placero, compro rica barbacoa y tortillas que hay ahí, aguacates nopalitos, queso y chiles cuaresmeños, y mi papaloquelite por si quiero repetir, y ahora si ya me despido porque tengo agua a la boca, voy a echarme unos guasontes con gorditas de albañil, carnita con acelgas y espinazo en mole de olla, pipián y romeritos, si señor de albañil, carnita con acelgas y espinazo en mole de olla, pipián y romeritos, si